Suscríbete y activa las notificaciones de la campanita, únete al grupo de Steam, síguenos por Twitch, no uses AdBlock aquí, compra tus juegos en nuestros enlaces a tiendas, tenemos donaciones y Patreon. Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con Juan Serio, 6xiki, semos peligrosos y estamos en Counter Strike Remix y enseñar las skins, bueno, las voy a poner mientras las pongo, pues... ... Conmigo ya... Sí, ampli en todo 2013 Cuidado, un momento... No, 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 ahí está... No hay otro... ¡Hay otro! ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. Ok, pues estoy aquí dentro. Veis, 28 objetos nuevos sale ahí. Empecé a jugar... Mira esto de Hydra, ¿eh? Esto de Hydra lo vamos a hacer... Bueno, estamos haciéndolo ya en varios directos ahí con el Lucas. Que el chaval, él se lo compró y me puede invitar y jugarlas yo con él. Inventario, ¿vale? Entonces, ¿cómo va esta mierda? Confirma los nuevos objetos. Siguiente página. Que te tarda en cargar, ¿eh? Se ven más grandes, más chulas dentro, ¿eh? Las skins están guays. Y ya te digo yo que yo empecé 5 en el vídeo que hice ahí de la ludopatía. Y luego ya está. Aceptar, ¿no? Las acepto. Muy bien. Y ahora hay que ponerla una a una. Uy, 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 uy. Hay que ponerla. Hay que poner... Hay que ponerla. Reemplazar en ambos equipos. ¡Pam! Ah, esta es solo de terrorista, la AK esta. Dios. Y las AK son caras, ¿eh? Por lo que he visto. Reemplazar en terrorista. Reemplazar en ambos. Algunas son de ambos. Terrorista. Vamos, que prácticamente me faltan pocas, ¿no? Por tener, ¿no? Me faltarán, pero... Pero claro, como son... Las consigo aleatoriamente con las páginas que te dan algo gratis cada día y así, pues... Luego, para justo conseguir una, habrá que venderlas que te dan y comprártelas por Steam o por OP skins, tío. Que son muy baratas también para comprarlas. Más que por Steam, me parece. Pues nada, todo reemplazado. El guante y los guantes y los cuchillos no voy a llevar en pastaca, ¿eh? Me falta una nova. Me faltan cosas aún, claro. Esto, ahora dejo el vídeo aquí con unas muertes ahí en remix y un poco de música y ya está, ¿vale? Era un vídeo cortito para ver que pongo las skins. Pues nada, os dejo ahí con remix, ¿vale, peña? Darle al like. Y todo eso, tal y tal. Hasta aquí el día de hoy. Suscribiros al canal. Bla, bla, bla. Vale, esto como que lo digo al final. Pero no se vayan todavía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues ya no juego más, porque si no me dan rango y no quiero que me den rango, entonces no juego más, lo dejamos para un siguiente directo, vamos a editar algo.